El Consejo para la Gestión de Riesgo ha anunciado una pequeña ayuda para la mujer que perdió parte de su vivienda el día anterior, producto del mal estado sumado a la fuerte lluvias. De acuerdo con el director del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo, desde ayer cuando fue reportado el caso de la vivienda que colapsó en el barrio Muro Yusti, se le brindaron las primeras ayudas a la familia afectada, la cual ahora debe esperar que sea incluida en uno de los programas de la Dirección Técnica de Vivienda. La verdad es que cada dependencia maneja sus propios tiempos y su propia programación, así que sería imposible hablar de qué tiempo deberían esperar para acceder a un programa o a que se concrete una eventual ayuda o un proceso por parte de la Oficina o la Dirección Técnica de Vivienda. Este no es el primer caso que se presenta en este año. En la oficina del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo ya han sido reportado dos más. Sí, hasta el momento en Monaturas se han presentado tres viviendas colapsadas. La semana pasada tuvimos una en la sacanía al barrio La Playita y el día de ayer tuvimos la otra en el barrio Muro Yusti, donde también pudimos atender aquí a uno de los integrantes de la familia y le hicimos el respectivo comentario de qué le entregamos, de qué manera atendemos aquí en esta oficina para esos casos. El funcionario manifestó que se han realizado alrededor de 30 visitas en los sectores de Bajamar, impartiéndole instrucciones a la población para que tenga precauciones con las viviendas de Palafito. Nosotros le estamos anunciando también a estas personas, a estas familias, qué deben hacer y de qué manera lo deben hacer, porque no es tampoco, llamémosle algo complejo, el hecho de supervisar o revisar y reponer o cambiar. De pronto no lo hacen ya más por un tema económico, pero creemos que en lo posible nosotros hemos venido socializando a estas personas qué se debe hacer. En el año anterior los casos de viviendas colapsadas se presentaron en mayor proporción en el mes de septiembre con el vendaval que afectó a más de 12 barrios de la ciudad. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre de noticiero de Buenaventura para que le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo que pueden saber todo lo que pasa en este bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Estamos ubicados en el centro de la ciudad, calle La Videla en los altos de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. Allí opera para todos ustedes el noticiero de Buenaventura. Centro de la ciudad, calle La Videla en los altos de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura es el informativo que todo el mundo ve.